¡Hola gente! Bienvenidos una vez más a otro video de Pokémon Legendas Arceus y... Eh, un momento... Ah, ok, vale. Este... Bienvenidos a otro video de Pokémon... De la Pokémon Legendas Arceus y vamos a continuar donde nos quedamos. Eh... Bueno, no exactamente porque hice un par de cosas que fue capturar unos cuantos Pokémon por ahí. Eh... Hice lo de farmear y juntar materiales para crear Poké Balls y pociones de estas cosas y... Todo lo que se podía obtener por aquí en esta zona. Y... Eh... Pues me llené un poquito... Un poquito el inventario. Tampoco mucho, la verdad, eh. Es como un tanto difícil. Me hice unos cuantos revivirs, que fue como lo que le di más importancia. Y me hice más Poké Balls, pero me las gasté porque capturé aún más Pokémon. Para subir de nivel lo de la Pokédex, ¿no? Y esta cosa. Eh... A ver qué nos cuenta este señor. Veo que has atrapado 15 Pokémon. ¿Se has venido a informarme de tus avances? Sí. Venga. Eh... El Rayhorn creo que sí lo vieron con... Sí lo vi con ustedes, ¿no? Lo que no vieron fue el Unou aquel. Encontré un Unou. Eh... Que estaba por ahí. Se supone que aparecen todas las letras del abecedario en el juego y están como ocultas en diferentes partes del mapa. Eh... Recompensa. 6.000. Ok. Bueno, al menos nos pagaron algo porque estábamos un poquito en bancarrota, ¿no? Espérenme. Déjenme... Le subo un pelín a esto de volumen. Ah, perro. Tienes a Carnivine, ¿sí? Parece que la investigación va progresando. Deja que analice los datos que me has traído. Hmm... Vaya, vaya. ¿Quién lo hubiera pensado? Permíteme que te actualice con... Eh... La Pokédex con toda la información tan interesante. Bueno, gracias. Espérate, ¿qué decía de... Decía algo de Drifloon, ¿no? Eh... Subo de nivel. Eh... Corre a informar al general Sorbus. Vale, me dijo que fuéramos a... Informar al general acerca de lo del... Del Lilligant. Me dan ganas de volver y capturar a otro Pokémon, ¿eh? Porque estábamos a punto de subir de nivel. Yo creo que voy a volver... Eh... Porque nos quedamos así de subir. ¿Has dado con un...? ¿Has dado con cera? Vaya. ¿Y gracias a quién? Ah... No sé. Cuando se adquiere un nivel de destreza como el mío, el fragmento aroma de los fu... De los fumiñuelos resulta inconfundible. Ah, vale. Fue gracias a él, sí, cierto. Recuerda estarme agradecido esta noche por cada delicioso bocado que degustes de mi polla. ¿Qué? Sí. No creerás que me ayudes de gratis. Ahora me tienes que dar... Me tienes que dar una noche de placer. Sea como fuere. Antes de nada, supongo que has de informar a Sorbus de los acontecimientos. Ya tendrás tiempo de disfrutar de una señora verga como la mía. Venga. Preparese, ano. Oh, no. Voy a volver. Voy a capturar un par de Pokémon para que suba de experiencia. Bueno, más bien de nivel. Vas a salir... Sí, vamos esta vez acá. Que aquí no hemos capturado bastantes Pokémon. En la otra zona, pues, me dediqué a ver qué había por ahí. Eh... Ah, quiero ver, a ver qué decía de Drifloon. Eh... Vale. ¿Qué dice abajo? En el... Poblado... En el poblado... Que venera el tiempo. En el poblado que venera el tiempo. Al alzar la... La mirada... En la sala de... Fue... Fuego? Al alzar la mirada en la... Isla, perdón. En la isla de fuego. Al alzar la mirada en la isla de fuego. O sea... Te traen pistas todos. A la verga. Vale. Pues todos te traen pistas de... Dónde se encuentran, me imagino, ¿no? Este dice... En el... En el poblado que venera el tiempo. Me imagino que donde está el clan diamante. Eh... A ver, Drifloon, ¿qué dice? Se dedica... Eh... Se dice que... Se dice que embauca a los niños para llevárselos al más allá. También que está formado por almas humanas reencarnadas. Más desconocemos la ver... Eh... La veracidad de dicha afirmación. ¡Sala verga! ¡Qué miedo! Desde aquí ya era lo de... Que se comía a los niños. ¡A ver! ¿Está enojado ese cabrón? ¿Qué pasa? ¡Puto! Vamos a capturarlo. Este... Es nivel 17. No creo que muera de un hidropulso. Bien. No murió. Descanso. ¡Hijo de su puta madre! Bueno, pero se durmió. A ver, otro hidropulso. Venga. ¡Uf! ¡Pero cabrón! Te va a terminar matando. Sí, o sea... Sí, o sea... Pudiste haber... Pudiste haber... Sobrevivido. Te pude haber capturado y no habrías muerto. Pero es que eres un hijo de puta. Y te querías morir. Ahí no. Qué imbécil. Ah, vale. Qué bueno. Por el momento pensé que eran de las pokeballs que tenía guardadas. No, no me estás viendo, puto. Bien. Capturamos uno. Y vamos a... Un poquito lejos. A ver qué hay por allá, ¿no? A ver qué encontramos. Cricketun. Ay, puta madre. Me caga que a veces te confundes. Y en lugar de lanzar la pokebola con el Pokémon. Lanzas una pokebola y la gastas. Se pierde. A ver... Ah, mira, hay un Cricketun por allá. A ver si lo capturamos. Yo diría que sí que se puede. Debería de capturarse, ¿no? A ver, aquí y por acá. Espérate. Necesito de estas cosas. Creo que las puedo recoger incluso desde arriba del... Sí, del... Del Standler. Lo que sí no puedo recoger son... Estas cosas. Tengo que forzosamente lanzar al Pokémon. Quiero ver si encuentro un Pokémon nuevo para que me den bastante experiencia. Porque no sé cuánta experiencia da cada Pokémon. Uy, espérate. Driflun. Tenemos Drifluns. Debería captur... Uh. What? Ah, fuck. Que me... Que me ataque y todo. Este... Pues vamos a lanzarle... Una Pokéball, venga. Hola, por cierto. Hola, Shining. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, Charlie. También bienvenido. Yo... ¿Se lo capturé? Creo... Creo que sí lo capturé. Ah, sí, sí lo capturé. Venga, vamos a capturar este también. Más que nada... Más que nada por la experiencia. Nice. Ya está. YouTube atrapado. Este... Quiero creer yo que con estos Pokémon... Ya debería de ser suficiente como para... Como para subirte de nivel. Bien. Oh. Dejó un revibrote. Vale. Vamos a agarrar esto. Y esto. Hacia acá. ¿Qué hay? Ah, no se ve el Pokémon. ¿Quién? Ah, qué imbécil. Le lancé de estas. Qué tarado. A ver, vamos a tocar a este cabrón. Solo para que nos dejen paz. Y vamos a lanzar una Pokéball también. Bien. Ya está. Subat atrapado. Ok. Ah, era nuevo. Perfecto. Yo creo que con el Subat ya subimos de nivel, eh. Este... Vámonos a... No puedes desplazar tu lugar cuando estás... Un Pokémon tiene su punto de mira. ¿Quién me tiene su punto de mira? Ay, fuck. Espérate. ¿Aquí ya no me ven? Vale. Acá ya no me ven. Ahora sí. Hola, Tecnupe. ¿Qué tal? Sí, sí, sí. Lo que tú digas, compañero. Venga. Dame puntos. 1.300. Nice. Tenemos 9.000. Y... ¿Cuánto me subes? Bien, ahí estamos. Madre del amor precioso. Te acabas de ganar a pulso un aumento de rango con estos resultados. Será mejor que informes de inmediato a la Capitana Selena. En fin. ¿Qué... ¿Qué tienes pensado hacer ahora? Eh, seguir investigando o volver a la villa. Dicho y hecho, la División de Seguridad nos escolta hasta casa. Así que relájate y disfruta. Ok. ¿Cómo estamos? Pues... Yo ando ahí más o menos, Tecnupe. ¿Tú qué tal estás? Tuve fe. Tuvimos fe. Ok. Vamos a ir primero con la señora. Hay que ir con Zorobus. Pero vamos a ir primero con la señora esta. Que quiere que le entreguemos... Más bien, que le tenemos que entregar la Pokédex para subirnos de rango. No hay nuevas misiones. Muéstrame la Pokédex. Eh... Ya. Ah, sí. Enhorabuena por tus esfuerzos. Te has ganado pulso. Un aumento de rango. Subes de rango. Tres. ¿Cuántos son? Dos, tres, cuatro, cinco. Son diez. Vale. Quedas oficialmente ascendida miembro de rango 3 del equipo Galaxia. Enhorabuena. Ahora puedes usar las Super Balls. Todos los Pokémon de hasta nivel 40 obedecerán tus órdenes sin rechistar. Y además recibirás mayores recompensas por tus informes de investigación. Diego, entrega esta receta. Te permitirá crear nuevos objetos. La Super Ball, ¿verdad? Un bongui, una pepita de hierro y un guijarro rojo. Trabaja duro para llegar al siguiente rango. Sin perder de vista tu cometido de completar la Pokédex. Ok. Antes de... Vamos a ver qué hay por acá. A un lado, gente. La voy a arrestar. Está un poco grande la señora, pero está bien para gustos culos. Hay apuntos sobre peticiones que el profesor ha recibido. ¿Cuál quieres leer? ¡Vaya pedazo de Zeta! Eso es lo que dijo ella. Ayuda a Zeta, el micólogo, a estudiar las Zetas que crecen en las espaldas de los Parasects. Ok. Vamos a investigar el hecho de que están muertos ya. Y la Zeta en realidad es un hongo parasitógeno que está apoderándose de su cuerpo poco a poco. Ojos de Zubat ven más que dos. Casimira de la División de Seguridad quiere pedirte un favor relacionado con un Zubat. Ve a preguntarle de qué se trata. Ok. Me imagino que hay que llevarle un Zubat. ¿Ya son todas? Vale. A ver... ¿Tú qué quieres, compañero? Tú debes ser esa chica nueva de la División de Investigación de la que todo el mundo habla. No, la que resolvió todo el entuerto del Pantanal Carmesí. Pues justo a ti te estaba buscando. Eres la única que puede ayudarme. Mi hermana Leza forma parte de la División de Seguridad y la mandaron al Pantanal. Pero de eso hace ya bastante y todavía no ha vuelto. Bueno, mis condolencias, compañero. Lo más difícil es aceptar la pérdida. ¿Qué? Que ya está. Que ya no la verás nunca. Oh, no. He oído que allí mismo lograste dar de consera. ¿Crees que podrías buscar a mi hermana? No, lo lamento. Ya lleva mucho tiempo desaparecida. Seguramente ya está muerta o ya fue devorada por algún Pokémon salvaje. ¿Tienes alguna pista? ¿Algo que huela a ella? ¿Algo que huela a ella? Bueno, el otro día me robé su ropa interior. Tal vez no debería decirlo, pero aquí tienes. No se lo cuentes a nadie, por favor. Supongo que pretende seguir su rastro. Pero pues tengo aquí sus Pants favoritas. ¿Te servirá? Sí. Sí, son de ella. ¡Wow! ¡Qué bueno que eres! Ursaluna ha memorizado el olor del ESA. Ah, espera. Lo tenía que oler Ursaluna, no yo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Bien. ¿Quieres ver lo que hice? Sí, ¿por qué no? Momentos show and tell, amigos míos. ¿Qué? No, oficial. A ver. No sabemos cuántos años tiene la hermana. No, de hecho debería de ser mayor. Porque la hermana dice que trabajaba con los de seguridad. Y que la mandaron a un encargo y se perdió por ahí. Hice un cubo, pero me quedó feo. ¿Un cubo? Ok. Está bonito. Un cubo. ¿Piedras? Minecraft. ¿Son piedras? Ah, sí, son piedras. ¡Piedras! ¿Y un libro? ¿Un libro? Se puede abrir y todo. Ah. ¿Trae cosas escritas? No, no tiene nada. Pero... No, no puedes abrir y todo. Pero lo puedes abrir y todo. ¿Está cool? Sí, sí. Oye, ¿está bien? Es un librito. ¿Me agrada? Y ya eso hice en todo el día. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo salió todo? Bien. ¿Bien? Si quieres después me cuentas. Sí. Va. ¿Qué dicen? La mataron los paras hiperagresivos que hay por ahí. Ah, sí. Veo que mucha gente se anda quejando de los paras en el juego. A ver. Por lo que más quieras, no le cuentes a nadie que me robé las bragas de mi hermana y tráyale esa sana y salva del Pantanal. Y por favor, devuélveme las bragas. No, ahora son mías. Lo tomaré como pago. ¿Te imaginas? A ver. ¿Para dónde? Primero, a ver, vamos a ver qué misiones tenemos. Porque luego hay misiones que puedes completar por sí sola. O sea, de forma fácil. Porque como vas avanzando en la Pokédex, luego hay algunas misiones que te dicen captura tal Pokémon. Y para cuando revisas, ya tienes ese Pokémon. Solo que déjame ver dónde están las misiones. Aquí están. Eh, peticiones. De tal Wizzle, tal Wizzle. Ojos de Zubat. Tenemos un Zubat. Podríamos ver de qué va esta. Eh, vale. Eso es allá. Pero deja algo para el oso. A ver. Cuéntame. Hola, soy Casimira de la División de Seguridad. ¿Eres tú quien va a ayudarme con el encargo? Si consigues atrapar un Zubat, podrías venir a enseñármelo. Durante el día tengo una pista de lince, pero cuando cae la noche no veo tres en un burro. Y como he aceptado el turno de noche, creo que me sería muy útil saber que tiene de especial la visión nocturna de la Zubat. Bueno, en realidad no tienen visión nocturna. Son ciegos. Lo que hacen es sacar unas ondas supersónicas que rebotan con las cosas que tienen a su alrededor. Y ellos los escuchan de vuelta porque tienen un oído muy bueno, que es como una especie de radar. Y con eso es una ecolocalización, ¿vale? No es que tengan visión nocturna, no digas mamadas. Si logras atrapar un Zubat, vení a mostrármelo. Para tu suerte tengo uno. ¿Has conseguido atrapar un Zubat? Por supuesto que sí. Aquí lo tienes. Ve, ni siquiera tiene ojos. Seleccionar. Igual ahorita nos dice que ahora se da cuenta de que no tiene ojos. A ver, ¿cómo son los ojos de Zubat? Oh no, espera, creo que, creo que no tiene. Es ciego, pobrecito. Ay, pobrecito, se puso zate que no tiene ojos. ¿Cómo puede ser, pero? Si no tiene ojos, ¿acaso estoy delirando? ¿Cómo consigue volar con tanta destreza si no puede ver? Pobrecito, se ve súper triste. No tiene sentido, maldita defesión de la naturaleza. Eso quiere decir que no depende de sus ojos, sino que cuenta con algún sentido secreto que le permita orientarse. ¿Qué voy a hacer yo ahora con el turno de noche si no hay nada que pueda ayudarme? Hágase su amiga. Pídale que le ayude. Cambie de turno. ¡Guau! No se me habría ocurrido. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Sí lo dijo. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? No tengo por qué ocuparme de todo yo sola. Muchas gracias por el consejo. Es genial. Buscaré un Zubat que pueda ayudarme. Te regalo este. No lo voy a usar. Saludos para Loli. Dice Charlie. Hola, Charlie. Mi Vaporeon Shiny está raro. No sé por qué es blanco. Ah, es que... Alguien tuvo sexo con él, Vortex. Lo siento. Si no tienes ojos, pero esa señora no le sabe a la ciencia. Sí, clarísimamente no le saben. Es como Daredevil. Efectivamente, es como Daredevil. A ver. Esta ya está. Florece, no florece. Ah, no. Este es lo del Cherry. No hemos visto un Cherry. A crear un Pokemuñeco. Ah, el otro día que estuve farmeando fuera de cámara cosas, junté suficientes troncos como para hacer esta misión. Así que vamos a hacerla. Se llama Casimira. Ah, por eso es que se llama Casimira. Porque Casimira porque no ven la noche. Putos genios de la comedia, ¿eh? Pokémon. Hacen chistes igual de buenos que sus juegos. Tampoco tiene patas para reposar en los sitios. Oye, sí, pobrecito. Tiene una vida constante de estar volando. A ver. Crear Pokemuñeco. Aquí, crear. Justitos los tres de madera. Has creado una Pokemuñeca. Ok. Es horrible. ¿Qué has hecho? Solo tenías que hacer una muñeca. Lo has hecho. Lo has hecho. Has creado una Pokemuñeca siguiendo mi receta. Enséñamela bien. Bueno, está bien, pero no sé qué tiene que ver esto con la Pokemuñeca. Me enojó el cierre. Quiero admitir. Quiero admirar de cerca su espléndida figura. Oh, sí. Es increíble. Vaya. Tres centímetros. Formidable. ¡Guau! Oh, 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 oh. Oh, unas curvas así de suaves solo pueden ser obra de alguien que ha tallado esta madera con el mimo y el respeto que se merece. ¡Guau! Y estos colores tan atrevidos. Oiga, perdón. Está un poco oscura, pero tampoco es para tanto. No son sino una pequeña muestra de la gran fuerza que albergas en tu interior. Un fiel reflejo de tu personalidad. Bueno, ¿ya me puedo guardar la polla? No, no. 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 No me había fijado en aquel lunar que tienes en la punta. ¿Qué? En el exquisito equilibrio que has logrado en ella, solo unas manos expertas y curtidas serían capaces de otorgarle un equilibrio tan frágil y sólido a la vez. Ah, sí. La muñeca te quedó muy bien también. Vale. Creo que ya la he admirado suficiente. Puedes subirte los pantalones. ¿Ok? A pesar de haber sido creada con mi receta, tu interpretación de las pokémuñecas no tiene nada que ver con la mía propia. Como agradecimiento por haberme mostrado tan magnífica polla, quiero que te quedes con esta pokémuñeca, a cuya creación me entregué en cuerpo y alma. La muñeca de un Vaporeon. No dejes de compararla con las tuyas. Ok. Bueno. Me siento un poco extraño ahora. Pues no se acaban de observar el pene. El misterio del fuego Fatuo. Fatuo quiere demostrarle a Toño que no se cree sus historias, que el fuego Fatuo es irreal. Para ello te ha encargado que captures uno en la vereda del viento. ¿Ya lo capture? Creo que no, ¿eh? Captura. ¿Dónde es la vereda del viento? ¿Cómo me la jaba? No, así te acercas, te alejas. Pantano Caramesí. Arena. Ruina. Pradera. Vereda del viento. Aquí no está. Acá. Arena del gran árbol. Bosque recóndito. Presa. Loma del venado. Pues no sé. A ver, si la activo, ¿para dónde me dice que vaya? Dice que vaya para acá. Para acá. Ok. Tiene que ser en esta parte de acá que aún no está desbloqueada, por lo visto. Ok. Eh, bueno, pues eso no lo puedo hacer. Revienta globos. Productos nuevos. Shoei te ha pedido que vayas a intermediar con Tauhou para que le venda productos nuevos. Eh, volutas de luz nocturna para volver a sellar. Vale, este ya lo vimos también. Fuck. What? ¿Qué pasó? A ver, vamos a hacer este. Peor aún, una muñeca de Ditto, ¿te imaginas? Esa sería como la... La gúspide de las muñecas sexuales, ¿sabes? Una muñeca de Ditto. ¿Y usted quién es, señora? ¿Por qué su color de piel es más oscuro que el mío? ¿Y por qué está viendo aquella flor? Esa fragancia nostálgica e inimitible. Me pregunto... Inimitable. 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 Me pregunto si también habrán que soy aquella hierba de mi tierra. Se llama Cannabis. Tú formas parte... Tú formas parte de la división de investigación, ¿no? ¿Y no habrás visto a una especie de hierba azul como una liana? Por lo visto crece adherida a un Pokémon. Si capturas un Pokémon con hierbas azules en el cuerpo en forma de lianas, muéstramelo. ¿Se refiere a un Tángela? Yedra se llama. ¿Has encontrado un Pokémon con las hierbas azules en forma de liana adheridas? Igual y te refieres a esto, ¿no? Es una maraña inmensa de lianas. Pero con ese aroma que tantos recuerdos me trae. No hay duda. Son las hierbas de mi tierra. Amapola. ¿Quién se iba a imaginar que tendría semejante cantidad de... ¿Qué digo? ¡Lianas! Y encima parece moverse y todo. Me gustaría conocer todos los... Entres... Entresijos de esta criatura. ¿Y el Tángela con cara de qué? Muchas gracias por haberlo encontrado. Ahora me lo fumaré. Ok. Bueno. Venga Tángela. Vamos a meterte dentro de un enorme churro. Pues si me permites me cojo alguna liana para usarla como hierba aromática. Sí, eso. No es que vaya... No es que vaya a hacerme unas tremendas... Unos tremendos porros. La verdad es que... Si viviese con este pequeñín... Podría disfrutar de su fragancia todos los días. Y meterme unos tremendos viejesotes. Lo agarra y le hace... ¡Oh! ¡Oh sí! ¡Llévame a la gloria! Se mal viaja ahí con el... Con el Tángela. Vaya. La chica de la División de Investigación que ha apaciguado al Señor de los Bosques. Estarás aquí para hacerle un recado a Choi. Pues sí. Pues ahorrate las molestias. Él y su tienducha no le voy a vender nada. Faltaría más. ¡Hala! Ya puedes largarte con viento fresco. Bueno, qué carácter, ¿no? Bastantes quebraderos de cabeza me dan... Y ya las... Ya las espigas vivaces. Que no hay manera de conseguir. ¡Uh! Vamos a traerle espigas vivaces. Creo que tengo, ¿no? No pienso venderle nada a Choi. Y su tienda de tres al cuarto. Eh... Ok. Ah. Pues parece que no tengo. Yo creí que tenía. Ah, las tengo en el baúl. Voy a ir al baúl. Yo recuerdo que tengo un montón de esas. Fenrir, eh... ¿Te han pasado bugs o cosas así en algún videojuego? A ver, ¿siempre me pasan bugs? Eso es algo que... Que siempre nos pasa. Juego que jugamos, juego que se buguea de alguna u otra forma. Porque en el 2D era... ¿Qué? Tangela es de esos modelos que en el 3D perdieron la gracia. Porque en el 2D era... Eh... Mis... ¿Es misterio? Bueno, está un poco mal descrito. Era más misterioso. Era un misterio de lo que había entre las... Entre las lianas. Ahora es una bola obscura. Ah, vale. Ah, porque antes entre las lianas... No se veía lo que había dentro de todo eso. Pero en el 3D, pues... Parece que es... Un coso... Un coso azul... Con más cosas azules alrededor. Mejor dicho, ¿Bugs que te asusten en verdad? Nah. Me entiendo que son fallos del... Del juego. Pero bugs que den miedo por una u otra razón. No, siempre he sido de que... Cuando veo que algo falla en un juego... Es porque está mal programado. Siempre lo he entendido. No es como que me haga ahí... Historias de... Oh, no. Esto... Esto me da miedo porque... Yo qué sé. Tal vez es como aquel creepypasta que vi en YouTube. Ahí había una sombra que estaba como... ¿Cómo? ¿Tienes espigas vivaces o estoy viendo visiones? ¿Podrías darme alguna? ¡No, puto! Bueno, sí, pero si aceptas venderle al Choy. Con tres me llega. Vale. Ah, lo hubiera dicho no. A ver qué decía. Estregado tres espigas vivaces. Ah, la espiga vivaz, todo un símbolo del Pantanal Carmesí. Cuando mi memoria evoca ese grano dorado que recorre el paraje de uno a otro confín, me invade una cierta nostalgia de la tierra que me vio nacer. Si mezclas la espiga vivaz con otros ingredientes, conseguirás hacer emanar un aroma apetitoso que atraerá sin remisión a los Pokémon. Bueno, por cierto haré una excepción y venderé a Choy algunos productos nuevos. Ah, bueno. Informa Choy. ¿Te imaginas que se te buguee y salte un jumpscare? ¿Porque sí? ¿Porque sí? ¿Cada vez que se buguea? No sé, no tendría ningún tipo de sentido a menos que sea alguna especie de... de easter egg que esté por ahí oculto en el juego a propósito por los programadores. Gracias a tus totes mediadores dispongo de productos nuevos. Tau... eh... Tauhua... ¿Tauhua? Sí. Tauhua y yo tenemos nuestros más y... eh... nuestros más y nuestros menos. Perdona por haberte inmiscuido. Es que le robé a la esposa. En cualquier caso, ahora mismo tengo un su... eh... un surtido de productos al cual mejor. Compra sin miedo antes de que me los quites... me los quiten de las manos. Oye, un descuento, ¿no? Mínimamente, hijo puta. Si ves algo que quieras comprar sin miedo. Si no, pues ¿qué te voy a decir? Fábrícatelo tú. Eh... pues ahorita no me interesa nada. Lo que me interesaba realmente era comprar ropa. Quería el pantalón que me combinaba. Dime qué necesitas. Comprar ropa. Queríamos... Un pantalón que, según yo... Eh... Iba bien con... Esta cosa, pero... Bombacho, Whitebeer, Gleybor, Ursaluna... Lilligant. ¡Oh! Hay uno de Lilligant. Ah, sí, porque... Ya peleamos contra Lilligant. A ver... ¿Cómo se ve...? ¿Cómo se ve la parte de arriba? Igual y me favorece más el color rosa. Lilligant. ¡Uh! ¡Este se ve muy bonito, eh! Me gusta, me agrada. Venga, vamos a poner... Vamos a comprar este, chinga su madre. Eh... ¿Quieres ponerte lo que acabas de comprar? Vale. Y aquí vamos a ponernos también el de... Eh... Bombacho corto. Ciruela, añil, ámbar, zafiro. Carmín. Lirio. Lilligant. Este de acá, para que combine. Como huevos, no. Hay que estar a la moda. Prioridades, amigos míos. Ok. Y lo último que me faltaría serían unos zapatos. Porque los que tengo no van a... Los que tengo se ven súper raros. Parece que traigo como pantunflas. O unos panes. Eh... A ver. Botas tabi. What? Eh... Ñí, ámbar. Botas tabi, botas tabi. Botas tabi. Yo creo que van a ser unas sandalias. Llamativas ocre. Ceniza. Eh... Ciruela. Podrían ser la ciruela. Añil, ámbar. Es que traí el agua. ¿Por qué no? Ah, ya. Creo que me gustan más estas. Voy a comprar estas. Eh... Ciruela. Sí. Sí. Vale. Y en gafas tiene algún... Ah, perro como los de John Lennon. Bueno, pero ahí no me alcanza. Ya me gasté todo el dinero en ropa. Pero oye, al menos ahora voy a la moda. Te espero en otra ocasión. Esto me queda mejor. Definitivamente. Vamos a hablar con Zorbus. ¿Pueden repetir algo que se te dé bien? Como por ejemplo, comer un chingo o un talento o algo así. Algo que se me dé bien. Escribir historias. Eso se me da bien. Ay, fuck. Hasta el siguiente nivel. Así que has logrado calmar a Lilligant. Mis más sinceras enhorabuena. Puede que en alguna ocasión los miembros del Equipo Galaxia deban enfrentarse a Pokémon. Pero es un mal menor. Con tal de poder vivir en la región de Hisui. Mataremos a todos los Pokémon que sea necesario para conquistar esta tierra. Y disfrutar de paz y concordia. Derramaremos la sangre que sea necesaria para vivir en paz. Así es. De esa fisura especiotemporal presente en el cielo. Habéis surgido tanto tú como esa misteriosa luz que tanto los enfurece. Mentiría si dijera que no se me ha pasado por la cabeza que ambos sucesos estén relacionados. Mas no disponemos de prueba alguna que lo atestigüe. Por lo que resulta imperante que investiguemos la fisura especiotemporal. Ok. Dijo escribir historias. Sí, escribir historias. ¿Es algo que se te da bien o desde pequeño o lo desarrollaste? No, se me da bien desde pequeño. ¿Qué dice Ardizo? Ay, ¿qué voz le había puesto? Aquí tenéis deliciosos fumiñuelos recién salidos del horno. Me los quitan de las manos. Llega un ladrón y se los lleva. Antiborrarnos de deliciosos fumiñuelos, recopilar apuntes de investigación de Pokémon y dormir como un leño para terminar bien el día. Esto sí que es vida. ¿Pero qué dices imbécil? Si yo he estado haciendo todo el trabajo, ustedes dos simplemente andan por ahí parados, sin hacer nada y después llegan con el Sorbus y se me quitan parte del crédito. Todos los días hacemos más de lo mismo. Un día sí y otro también. ¿Estamos adelantando algo? Por cierto, Fenrir, quiero darte algo que te vendrá a las mil maravillas. ¿Bolas ruidosas? Receta para crear bolas ruidosas. Materiales. Un marimo ruidoso y un helecho rizado. Todo va viento en popa, no te preocupes. A mi cita favorita me remito. En cuanto te halles a ti mismo, hallarás también el camino. Creo firmemente en esas palabras. En algún momento terminaremos la Pokédex. Tan solos tenemos que creer en nosotros mismos. Ok. Vale. Al día siguiente. Eh, me veo bien con esa ropa. Cera, buenos días. Ah, vale. Era esta. Buenos días. ¿Sabes qué? Me han dado trabajo en el salón de peluquería de aquí. Es una oportunidad perfecta para que pruebes mis peinados especiales. Uh, ¿va a tener unos peinados? No te preocupes, que no voy a abandonar mi puesto de guardián de Lilligant. Yo puedo con todo. ¿Este señor o es señora? En fin, que te espere en el salón de peluquería. Pásate cuando puedas. A un lado, gente. La voy a respetar. Es bastante respetable, debo decirlo. Me alegro de que, eh, Enredos, de que Enredos haya encontrado una nueva aprendiza para el salón de peluquería. De hecho, se pronuncia aprendiz también, eh, cuando es en femenino. Pero está bien. Ah, General Zarbos, acerca de Ursaluna. No te preocupes. Todo el que venga a Villa Jubilio a trabajar procede de donde proceda, proceda donde proceda. Es parte de nuestra comunidad. Bienvenida, Cera. Bueno, ¿y luego? Ven, Rir, me dirijo a la playa del Almor. Me voy a tomar unas vacaciones, te quedas a cargo. Aro, ven conmigo. Tendremos una noche de sexo y pasión. En la playa, tú y yo solos. Oh, no. Uf, bueno, hay mucha gente. No creo que se pueda. Demonios, hay más gente de la que esperaba. No podremos tener sexo aquí. Estos individuos acaban de llegar a Jesui. Y van a sentarse aquí, en Villa Jubilio. ¿Dónde vienen? No sé, sus ropas se ven muy estilo Jesui para venir de otra región. El primer lugar sobre el que el equipo Galaxia puso pie fue la playa del Almor. Aquí fue donde comenzó todo. Y del mismo modo, este será el albor de vuestra nueva vida. Hemos oído que Jesui es el hogar de incontables y temibles Pokémon salvajes. ¿No hay Pokémon en otras partes, en otras regiones? O sea, ¿se originaron aquí y se expandieron al resto del mundo? Y también que el equipo Galaxia posee vastos conocimientos acerca de ello. Y que os servís de sus extraños poderes para desarrollar la villa. ¡Correcto! Los esclavizamos para tenerlos a nuestra merced. Todo lo que habéis oído, se lo debemos a Fenrir de la División de Investigación. La colaboración de todos es crucial para que vuestra villa, Jubilio, crezca y prospere. ¿Ok? ¡Gracias por admitirlo, General Sorbus! ¿Te imaginas que todo lo que dices por alguna razón alguien cambie el juego para que sí lo digan los personajes y se vuelva un juego H? ¡Estaría mamalón! ¡Sería un buen mod, eh! O sea, si alguien hiciera un mod para cambiar los diálogos y tal vez las animaciones, estaría bastante gracioso. Y tal vez hasta incluso los modelados. Este... La excelsa labor que la División de Investigación está realizando en el ámbito del estudio de los Pokémon nos ha permitido expandir de forma segura nuestra operación a nuevos territorios. El dominio total del mundo, el Equipo Galaxia conquistará todo, el tiempo y el espacio. ¿Te imaginas todo este tiempo fue un loco? Y esto, por supuesto, nos permite admitir a nuestros... a nuevos miembros como ellos. Fenrir, tu devoción por los Pokémon no conoce límites. Incluso te has follado algunos. ¿No es así? ¿Cómo lo supo? Este... así es. Mmm... Los Pokémon han causado estragos entre nuestras filas en numerosas ocasiones. Más en... eh... Más sentir afinidad por ellos es... Por ellos es tal vez una cualidad necesaria para los miembros de la División de Investigación. Nunca debemos olvidar que los Pokémon son criaturas aterradoras. Por eso hay que matarlos a todos y cada uno de ellos. Pero, tanto si queremos vivir junto a ellos como si no, tenemos que conocerlos a fondo para dejar de temerlos. Así que yo también tendré sexo con uno para conocerlo aún más a fondo. Como general, requiere mi responsabilidad. En mí la responsabilidad de proteger a todos los habitantes de la villa. Aunque para ello sea necesario fornicar con un Pokémon. Venga, tráiganme un Vaporeon. Jefe, ha llegado una cara del Clan Perla. Creo que sé lo que quiere. Dile que hoy no. Hoy tengo otra cita. Y es con un Pokémon. Un Vaporeon, para ser precisos. Ven, Rir. Le ha dado una vuelta por la villa y fíjate en cuánto... Eh... En cuánto ha cambiado gracias a los esfuerzos de tu División. Cuando hayas terminado, ven a mi despacho. Te tengo preparado una sorpresita. Y empieza con P. Y termina con E. Ok. Vamos allá. Nomás me trajo hasta aquí para... Para llevarme súper lejos de la villa. Vine aquí por invitación de mi familia. Y la verdad es que me alegro de haberlo hecho. Bueno, su cara es de feliz. Esa cara de trauma. En este lugar se respira una tranquilidad infinita. Aunque es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo que la cosa cambie. No puedo con las caras que ponen los personajes en estos juegos. Ahora me pregunto qué diálogos le pondrías en un juego H. Habría que descubrirlo. Es que no puedo jugar eso en directo. Es una pena. Fenrir, ¿qué tema te llama la atención un montón? Pero no sabes bien el por qué. No sabes que todo lo que me llama la atención. Sé por qué me llama la atención. O sea, sé el por qué es que me gusta. Algo. No es como que tenga algo que me guste. Pero no sepa el por qué. No sabría decirte, Charlie. Creo que tengo claro el por qué me gustan las cosas que me gustan. Y por qué me interesan. Lo cual me parece que es algo bueno. Fenrir, fácilmente puede ser de Kanto, Yoto o Hoenn. Pues recuerda que en las primeras cuatro generaciones. Estaban basadas en Japón. Tienes razón, Tecanupe. Eso no me acordaba. Sí, pueden ser de cualquier otra parte que también está basada en Japón. Juégalo y súbelo a YouTube, pero con censura. Estaría mamalón. No estaría mal. Podría jugar uno. Puedes jugarlo con el juego hecho chiquito de 10 pixeles al lado de tu cámara. Estaría interesante. A mí me llama la atención la historia de psicópatas de la historia de la humanidad, pero no entiendo por qué ni nada similar. Te aconsejo que deberías de saber el por qué. No, puta madre. Ya no leí qué dijo. Bueno, me inventaré un diálogo. Fenrir, por fin has vuelto. Aún no tengo lista tu sorpresa. De hecho, acabo de hacerlo con aquel Vaporeon. Así que todavía necesito recuperar las energías. Tu próximo destino será la Costa Cobalto. Aunque debes saber que en estos momentos carece de un señor que la guarde. Déjame que te explique. En esa zona también había un señor hace unos años, pero por desgracia nos abandonó debido a un desafortunado accidente. El accidente fue que alguien le clavó una espada. Por accidente, claro. Se cayó de espalda sobre un cuchillo. Veinticinco veces, para ser preciso. Para ser precisa. Hemos recibido informes acerca del avistamiento de unas extrañas siluetas, cerca de donde habitaba el señor. Por si fuera poco, los miembros de la División de Seguridad y Artesanía, que se encontraban en la isla Escupefuego en busca de material, han sufrido el ataque de un fantasma. No podemos permitir que se profane el sagrado altar señorial. En circunstancias normales pediría ayuda a la guardia de la zona. A la guardia de la zona, pero no va a ser posible, porque también está muerta. Creo que sobran las palabras. Te encomiendo esta nueva tarea. Ok. Una isla sin señor. La costa Cobalto tiene unos paisajes preciosos. Te espero por allí. No sin antes disculparme por tener que acudir a ti de nuevo con tan extraño favor. Fenrir, es más que competente. Ah, Fenrir es más que competente. No me cabe duda de que llegará al fondo del asunto. Sí, es verdad. Al fin y al cabo, fuiste tú quien calcó al señor de los bosques. Sé que cuentas con una fuerza y amabilidad sin igual. Ok. Lo suicidaron por intentar mejorar Hisui. ¿Te imaginas? Que decía, te felicito por tu trabajo en el Pantanal Carmesí. Eso decía en el texto que te saltaste por error. Ah, gracias Charlie. Tu siguiente destino es la costa Cobalto. Es una zona más remota que el Pantanal Carmesí. El camino hasta allí será un reto. Ahora, fuera. Largo de mi vista. Tienes mi autorización para adentrarte en la costa Cobalto y perderte ahí. Todo lo que te plazca. Es más, si no vuelves, será aún mucho mejor. Con tu rango actual no deberías tener ningún problema para perderte. Ya sabes en qué consiste tu encomienda. Dirígete a la isla Escupefuego a investigar. Ahora ya. Largo. Fuera. No soporto el verte. Tu color de piel me insulta. Ok. Vámonos. A ver. Joder. Salgo y hay nuevas misiones. Es que es increíble. A ver, ¿tú qué quieres? Hola. No sabes cómo me alegro de verte. Es que Tauhau se ha vuelto a empeñar en no venderme productos nuevos. Como lo que yo digo, le trae absolutamente sin cuidado. Estaba pensando en que tú podrías hacer que de mediador una vez más. Yo creo que entraría en razón llevándole tres marimos ruidosos como gesto de buena voluntad. La verdad es que ya podría tratarme con un poquito más de consideración. Vamos, oye. Que solo me robé a su esposa. No es para tanto, ¿sí? A ver. Últimamente me he fijado en un Pokémon que creo que me servirá de inspiración para crear nuevos diseños. Se llama Xelos. Y según he oído, el color de su cuerpo varía según el hábitat en el que vive. Si lo pudieras examinar de cerca, se me ocurriría alguna idea maravillosa. Tengo que... Tengo esa cola sanada. ¿Podrías traerme un espécimen de la pradera obsidiana y otro de la costa cobalto? Ok. Creo que no he capturado ningún Xelos hasta ahora. A ver. Había más por acá. Voy a aceptar todas porque es mejor. Porque así, por lo menos si te encuentras con algo en el camino, ya sabes que lo debes de pillar. ¡Oh! ¡Está creciendo el lugar! Están construyendo... Esto no estaba. Bueno, estaban las tablas de madera como puestas. Las vigas por ahí. Pero apiladas una sobre otra, ¿no? Pero están construyendo. ¡Ah! Es el güey que llegó. ¿Qué hacen los Pokémon dentro de las Pokéballs? ¿Dormir? Bueno, en realidad sufren. Sufren hasta que los liberas de nuevo. Lo mismo. Son más acogedoras de lo que nos parece. No, en realidad no. Sus moléculas son desintegradas a un nivel subatómico en el cual, pues... Son comprimidos. Tanto que sufren tremendos dolores por la compresión dentro de una Pokéball. Yo de vez en cuando veo videos de mantenimiento de las pezuñas de los caballos y vacas. Se me hace interesante el proceso. Eso está cool. Eh... ¿Habrá estado... ¿Habrá estado sentado sobre un avión chiquitito invisible? ¿Quién? ¿De qué hablas, Pablo Saurio? Ay, ¿a quién pertenecería esa cola tan bonita? Tremendo culo. Creo que se trataba de un Pokémon bastante pequeño. ¡Oh, no! Pues estaba escondido tras una roca y solamente se le veía el culo. Si pudiese pedir un deseo, pediría el follarme esas tremendas nalgas. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Que diga! No, aquí a nadie le gustan los Pokémon. ¿Estuviste escuchándome todo este tiempo? ¿Tú crees que podría serlo realidad? ¿El culiarte a un Pokémon? Tal vez, pero me da miedo. Y más porque estabas hablando de un Pokémon muy pequeño. ¿Crees que podría encontrar el Pokémon de la glamurosa cola en espiral y ensartármelo? Te recompensaré como es debido, por supuesto. Una cola con mucho glamour. Muestra un Pokémon glamuroso con una cola en espiral a Michi. ¿Has encontrado el Pokémon de la cola glamurosa en espiral? ¿Cola en espiral? ¿Un Hipopotas? No. Stonky. Me suena que es un Glameau, pero no tengo un Glameau aún. Creo que no. Recuerda que busco un Pokémon con una glamurosa cola en espiral. Por el glamuroso, me suena que es un Glameau. O bueno, la evolución. Solo le vi la cola, pero me parece que de tamaño era más o menos como un Beardoff. Ya sabes lo que dicen. Si pesa más que un pollo, me la follo. Eso incluye a los Pokémon. Vaya. La Poképhile a todo lo que da. Me imagino que era normal en esta época. Oh, la checa de la admisión de investigación. Tú siempre tan oportuna. Quería seguir agregando, agrandando este huerto de aquí. Pero el tema de la irrigación lo veo complicado. Si tengo que arreglármelas yo solito, me vendría como agua de mayo. Un Pokémon que conociese algún movimiento de tipo agua. ¿Puedes prestarme uno? Claro que sí. A ver. Tenemos a un Buizel. Voy a darle al Psyduck. Solo porque me hace gracia ver al Psyduck ahí. Intentando regar las plantas, agarrándose la cabeza. Sin saber qué hacer. Eh, sí. Gracias a este Pokémon vamos a tener un señor huerto. Por el amor del cielo, ¿qué está haciendo? Esto sí que es regar y lo demás son tonterías. Ese brío y esa entrega son contagiosas. Ahora me toca a mí poner mi granito de arena. Agrandar, se ha dicho. Ok. Me encanta cómo no te muestran cómo se hace más grande el huerto. ¡Hala, listo! Podría plantar cosas yo, ¿no? La de cosas que vamos a cultivar en este huerto. No sé qué habría hecho sin ti, tu Pokémon. Muchas gracias, de verdad. Oye, ¿te importa que este pequeñuelo se quede aquí un tiempecito? Te lo regalo, compañero. Me facilitaría mucho el trabajo. Si prefieres dejarme otro Pokémon en su lugar, ven a recoger a tu pequeño cuando quieras. Eh, que no te des reparo, ¿eh? Ok. Menos mal que los Pokémon asustaban a la gente. Ya se van familiarizando con ellos. Ya están haciendo amigos. Panas. Mira, el Geopibe. Tu Pokémon está dando lo mejor de sí en el huerto. ¿Seguro que quieres que lo releven? No, no, no. Ahí está bien. Hay que se quede. Quiero ver cómo se planta. Eh, parece que los Pokémon igual que los humanos tienen sus preferencias en cuanto a sabores. Si es que en el fondo no somos tan distintos. Ah, vale, es un señor. Pensé que era como más joven. Tiene como peinado de honguito. En la huerta puedes pedirle a Nappa que cultive cosas para ti a cambio de dinero. Hay varios cultivos entre los que elegir. Nunca se sabe qué tal salta en la cosecha, pero haré lo que pueda. ¿Te gustaría probar alguno de estos cultivos? Ah, vale. El es Nappa. El otro era del tutorial. A ver, plantas medicinales, verduras, setas, bayas. Ahora no. Plantas medicinales me interesa, la verdad. Entonces, ¿quieres que cultive plantas medicinales? Serán mil poquillenes. Que diga, penes. ¿Te parece? Eh, sí, adelante. Ching su madre. Muy bien, pues me pongo a ello ahora mismo. ¿Y ya? Vale. Ok. Eh, pues... Vamos a la nueva zona en ese caso. ¿Qué hora es, por cierto, gente? Voy a salir por la puerta y de seguro va a... Va a hablarme el... El que es la Cintia, pero... Versión masculina. No, Nambo. ¿Quién era Nambo? Era el del sombrero, ¿no? Vaya, pero si eres tú, Fenrir. Aunque es normal que nos crucemos en... Que nos crucemos en la villa. Sí, el sombrero. Este, ¿saben a quién se me figura? Y creo que es ancestro de... Eh... En Pokémon blanco y negro, en la región de Tecelia, Hay un líder de gimnasio, que es como super norteño. Que es un líder de gimnasio de tipo tierra, que igual tiene un sombrero como ese. Y pues, tiene el color de pelo igualito al de Nambo. Es como Nambo, pero más grande y panzón, ¿no? Y tiene el mismo sombrero. Estoy seguro de que es un ancestro suyo. ¿Cuál es el siguiente sitio? ¿Al que irás a estudiar a los Pokémon? La Costa Cobalto. La Isla Escupefuego. ¿La Isla Escupefuego? Creo que Nina no pasa por un buen momento ahora mismo. La pobre perdió a su señor. Como guardianes, no se me ocurre un palo más duro que ese. De hecho, incluso en el Clan Perla hay gente que la critica a sus espaldas. Perdón, que me voy por las ramas. Y a ti este asunto ni siquiera te concierne. Deja que te cuente algo que sí te interesa. Existen algunas especies de Pokémon, como Clayborne, que reaccionan de forma especial ante determinadas piedras. ¿O me va a dar la piedra para evolucionar el Clayborne? Algunas pueden incluso llegar a evolucionar, ¿sabes? Supongo que tú, como miembro de la división de investigación, querrás saberlo todo acerca de los Pokémon. Creo que estudiar a los efectos de las piedras que se hallan en Hisui podría ser de vital importancia. Para vuestras investigaciones, existen incluso leyendas acerca de un mineral que contiene el poder con el que el mismísimo Gran Sino creó el universo. Venga, para que no se te olvide que lo útiles que pueden ser los minerales, te voy a entregar esto. Espero que le saques provecho. Has obtenido dos piedras de esfuerzo. Piedra de esfuerzo, misteriosa piedra que aumenta el nivel de esfuerzo de un Pokémon. Solamente puede utilizarse si su nivel de esfuerzo se encuentra entre 6 y 8. ¿Cuál es el nivel de esfuerzo? Has obtenido tres daquitos de grave esfuerzo. Y si por lo que fuera necesitaras piedras evolutivas, creo que puedes comprárselas a algún vendedor de la compañía, Ginkgo. Ok. ¿Con qué... ¿Con qué piedras evolucionará Claybor? ¿Y qué es eso del... A ver, polvo esfuerzo. Eh... A ver. No apto. Ninguno dice que sea apto. O sea, ninguno está a nivel 4 de esfuerzo. ¿Cómo puedo ver el nivel de esfuerzo? Ver datos. Altura, peso, ID. Movimientos... ¿Será esos números que aparecen al lado de las estadísticas? Y ahora, mi duda es... ¿Qué piedra evoluciona Scyther en Claybor? Saludos, tengo un producto espléndido. Hoy tengo un lote de aerosoles sigilo para ti. Por solo dos mil penes. ¿Qué... ¿Qué... ¿Qué es exactamente? No podrás saberlo. Con tal certeza hasta que esté en tu posición. Yo creo que así no funcionan las ventas, compañero. No te sabes vender muy bien. Pasen y vean. Tenemos una selección de artículos muy poco comunes en Hisui. Eh... Zeta cítrica. Zeta que, al ser ingerida, aumenta la concentración y la probabilidad de asestar golpes críticos. Es un ingrediente vital en las... En la grajea cítrica. No creo que sea eso. Fuck. ¿Ya no hay otra tienda? Solo está la de aquel sujeto, ¿verdad? Pero no vendía piedras. Me dan ganas de investigar ahora. A ver, vamos a buscar. Eh... Eh... ¿Qué labor? Sangugul. Cuéntame. ¿Qué necesito? Wikidex. Mineral negro necesito. Ok. Vale. Necesitamos algo que se llama mineral negro. A ver si lo encontramos por ahí Y hay que ir para acá Hasta donde tengo entendido El nivel de esfuerzo Es el reemplazo de los IBS Y EBS Ah, vale Hasta luego gente Los que se van a dormir Buenas noches Costa Cobalto Ok La cara de sorprendida Ah, la Costa Cobalto Donde mar y cielo se extienden Hasta donde alcanza la vista Yo voy a ver Pokémon de tipo agua ¿Qué clase de Pokémon te aguardará aquí? ¿De tipo agua? Es lo que dije ¿O de tipo volador? Tal vez ambos Tengo ardores por descubrirlo Tengo hemorroides Imagino que estarás entusiasmada Por investigar a los Pokémon de esta zona a fondo Pero no debemos descuidar Nuestro objetivo principal ¿Tienes alguna pregunta acerca de tu encomienda? La isla escupe fuego La guardiana Quiero saber más de ella Los guardianes dirás En la Costa Cobalto ejercen sus labores dos guardianes Ni nada Del clan Perla Yerio Del clan Diamante Ok Antes de... A ver, vamos a dejar porquería Bueno, no Vamos a fabricar Tengo... Esto no es un mineral negro No, es un guijarro negro Aquí marca que tengo 11 revibrotes Si vengo acá Me cuenta los que tengo Solo en la mochela O también en la caja Ah, no, también te cuenta los de la caja Ok Eh... No puedo hacer de estos Porque no tengo suficientes Vamos a hacer de estas entonces Solo una Y de estos ¿Cuántas podemos hacer? Vamos a hacer 4 Vamos a hacer 4 de estos Nice Eh... Ah, la Super Ball Sí, cierto Vamos a hacer Super Balls Esa pepita de hierro Ah, pues tenemos un montón de pepitas 34 Como estas Toma Eh... Y ya estaría El resto lo vamos a dejar por aquí Lo que no vayamos a utilizar Ahora mismo Como por ejemplo Eh... Mover El lote Mover Mover el lote Vale, con X lo mueves todo Todo junto Grajea ofensiva Objeto que aumenta mucho la ofensiva de un Pokémon en combate Y al cambiar de Pokémon el efecto desaparece Ok, ok Vamos a poner esto allá Esto allá Esto por allá Eh... Las vallas también por allá Esto allá Esto allá Y esto... Creo que todo esto es lo que me sirve ¿Verdad? Ya no me dejó nada No Vale Oye, ¿qué hay en el baúl 1? ¡Ah! No es el baúl 1 Vaya Ok Eh... ¿Debería colar los Pokémon? ¿Cómo está el equipo? Ah, está full Vale Es que no, si te los curan entre misión y misión ¿Y la Master Ball pa' cuándo? Yo espero que no salga en este juego No tendría sentido que saliera Me masturbaré aquí Sacaré mi dildo Ah, perro Si le sabe Tremendo cumbión Échatela de Lamento Boliviano El intro Cuando toco la flauta Siento que estoy tocando un pene Siento que su sonido llega Hasta el último rincón del mundo Lo adoro Me excita tanto Creo que estoy lista para enfrentarme a ti ¿Quién? ¿A mí? ¿No nos habíamos enfrentado? ¿Por qué? He de conocer mis propios puntos débiles ¿Me harías el favor? ¿Por qué? Lo repite Venga, vamos allá Tú, que conoces el espacio Que hay al otro lado de la fisura Espacio-espacio temporal Muéstrame cómo combates ¡Aaah! Te la agarras a putazos Oh no, se está tocando la flauta A ver ¡Eh! ¿Y ese Eevee? ¿Quién lo invitó? ¡Ah! Dos contra uno ¿Con qué sostenemos? Eh Llama embrujada Oye, se ve bonito Llama embrujada, eh La ofensiva de Glicion Ha bajado Rayo hielo Ya saben que siempre se traba Cuando utilizan un ataque Por primera vez Porque lo carga en la memoria Del caché ¡A la bestia! No, me va a atacar el Eevee Ay, mis ojitos tiernos Gracias al señor Ah, es que es nivel 30 Eh Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a poner a Es tipo hielo Vamos a sacar a Luxio Vamos a hacerle un Un mordiscaso De fuego Ataque rápido Au Au Pero bastardo Ya basta Golpe crítico Glicion derrotado Nice Au Increíble Eh Es un Nibie Es de tipo normal Tengo ataques de tipo lucha Creo que no me puede atacar A Drifloon Porque no tiene Ataques De tipo No tiene No tiene ataques Que no sean de tipo normal Ese Eevee Estoy casi que seguro Vamos a tirarle un Viento a Ciego O un Infortunio Infortunio que hace Eh ¿Cómo vean los datos aquí? Detalles Ataque que causa El doble daño A los objetivos Que sufren problemas de estado Ataca con un viento Además puede Subir la ofensiva Y la defensiva del usuario Es de aquí No parece Afectar a Eevee Ah sí Porque es tipo normal Se me había olvidado Tenía en cuenta Que el normal No afecta a fantasma Pero se me había olvidado Que fantasma Tampoco afecta a normal Se me había olvidado Por un momento No importa No nos puede hacer nada No tiene ataques Más que ojitos tiernos Ataque rápido No me hace nada Porque soy tipo fantasma Nice Llama embrujada Se ve muy bonito Eh He de admitirlo Confusión Chinga su madre Pum Bien Sube de nivel Pobre Luxray No consiguió experiencia Me he quedado Como Me he quedado Como nueva Qué grande es este mundo Y qué poco espacio Ocupo yo en él Te agradezco Que ya has accedido A combatir contra mí Deja que cura Tus Pokémon Me faltaría menos Creo que contigo Puedo ser totalmente Sincera Me andaré sin rodeos Soy lesbiana ¿Qué dices? ¿Unos tijerazos? Como jerarca que soy Siempre siento Que no debo mostrar Mis flaquezas Delante de Sorbus Aunque sinceramente A veces me pregunto Por qué me empeño En llevar todas Estas cargas Yo sola En fin Te explico Aquí en la costa Vive una guardiana Llamada Nina Pero se ha quedado Sin señor Y no se está Y no se está Encargando de preparar A su sucedor Como es debido Hay quienes piensan Que no está cumpliendo Con su deber Y no merece El título de guardiana Sin embargo Para mí es una persona Muy importante Es mi novia Aprendí mucho de ella Cuando ambas Aspirábamos Al puesto de jerarca Del gran perla Por ese motivo Necesito pedirte Un favor más A ella le acompaña Siempre el sucesor Del señor anterior Quiero que lo ayudes A fortalecerse Estoy segura De que con la ayuda De alguien tan fuerte Como tú Podría volverse Mucho más ¿Por qué Cerbol Se mueve? Ah seguramente Es porque hay un Pokémon El del fondo El que está al lado De su mano Fuerte como tú Podría volverse Mucho más independiente De lo que ahora es Y si eso ocurriera Y si eso ocurriese Acallaría las voces De todos los que Dudan de las capacidades De Nina Fuiste capaz De devolver a Claybor A la normalidad Y has ayudado Muchísimo a mi clan Tengo confianza Plena en ti Por cierto Para llegar al lugar Donde se encuentra Nina Baja por aquí Y luego sube Por el camino De la izquierda Hasta el final Ok Vale A ver que Pokémon Hay por acá ¿Quién está bajo nivel? Para que Lo vayamos lanzando Acá Y a ver que sale ¡Uh! Otro Wurmple Que diga Burmy ¿Cuál es Wurmple? Bueno Wurmple es el gusano El otro El del Beautyfly Eh Si le hago una hoja Mágica Morirá Vamos a hacer una hoja Mágica Espero y no muera Lo vamos a capturar Porque este es de otro color Así que seguramente Me deberían de dar algo Por capturarlo Creo yo No A ver Una Super Ball Ya está Burmy capturado Nice Oh Ahí está La miau Eh No Ven aquí Joputa Vuelve perro Eh Pero No con esto Ah Oh Vale Son de estos Ok Ya lo Lo pillo Lo pillo Lo pillo Lo pillo No Está Esta canción Es un remix De otra canción Que ya existe Dentro del juego Bueno, no dentro de este juego Sino en el Pokémon Diamante original Oh, cuando te metes en sigilo Se mutea la música Bueno, baja de volumen Una isla sin señor ¿Hasta dónde es? Hasta acá, Sala Burger Oh, mira Espérate ¿Es la evolución? ¿Sí, verdad? Vamos a lanzarle Volteate Volteate, puto Ahí Uh, ¿qué es eso? What? ¿Se emputó? Eh, luchar Igual y no este Este no es el mejor Pokémon Para enfrentarse a un volador Porque es tipo bicho Hola, verga Pero bueno Ah, ¿cómo que no entró? Así chingas a tu madre Me lo va a matar, ¿verdad? Uso respiro Eh, vamos a cambiar de Pokémon Vamos a sacar a... Doble filo Doble filo No es como muy potente, ¿no? No es como un ataque Que no debería aprender Hasta mucho después Lo mató de uno Es nivel 29 Eh, Drifloon A ver si le... A ver si me haces doble filo A esto, hijo de puta A ver, venga Tírame un doble filo Te reto Te voy a lanzar otro a Pokémon No, 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 no ¿Seguro quieres subir? No Quiero lanzar Pokémon Venga, captúrate Ah, nice Pobre Luxray No lo dejan subir de nivel al pobre Ok No, no, no ¿Qué es eso? ¿Has algo tirado acá? Ah, va suculenta No huyas, perro Ah, pues huya A ver si se voltea Volteate, por favor Por favor, voltea Ah, puta madre Carajo Debería capturarse Sí Eh Yo creo que voy a volver Para curar a los Pokémon Porque Ahí me los dejaron Un poco muy Golpeados Quiero ver ¿Qué nivel es esta cosa? ¿Cómo se llama esto? Wild Rain Nivel 50 Ok Hay que largarnos Vale, me voy Me voy, me voy, me voy Lo entiendo Eh Has decidido Me largo No es momento de ¿Qué es eso? Ay, son las foquitas Ay, como me encantan Las focas estas Se me hacen super cute Este Vamos a lanzarle No, 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 no Nadie te está intentando capturar No, puto No, ay, que rueda Velo Es una bola Es una bola Es una bola, tú Es muy cute Es super cute El jodido Velo Ay, huyo Este A ver si puedo capturar Capturar uno Sin que me vean ¿Quién me ve? Ay, pero por favor Es un terapia Es Es de los grandotes Ah, vale Que aquí hay uno Este Tipo veneno Bicho Se llaman Sphil Los chiquitos Golpe aéreo Viento palata Vamos a hacerle Un golpe aéreo A ver si no se muere Scyther Bueno El que se murió Fue Sculpe Eh, bueno Vamos a curar Los pokémons Y ahorita volvemos Ah, pero Me puedo Teletransportar Si es cierto Pa' curar Vale Y Venga A ver Quiero una foquita, bebé Porque quiero una foquita, bebé Cabrón, o sea Esa cosa está súper Súper blessed Pepita de hierro Ay, no Por favor Vale No salió como esperaba Vale Captúrate, por favor Puffy, captúrate No No huyas No No, no te vayas 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 Vale Igual yo lo tengo que atraer Vale, vamos a traerlo con Una valla No, pero no te vayas Puto Ay, hijo de puta A ver Ve por la valla Mira, es una vallita Por allá La que vimos La que vimos La que era la morsa Esa gigante Su última evolución No me gusta Pero los sphills Son muy bonitos Son muy cutes Hola Hola, pequeñín Oli Muere, puto Y empezó a llover De repente No sé si es por la zona No quiero enfrentarme a ese cabrón Nada más vengo por Por estas cosas Vale Ya ve Quiero un Skorupi ahora Evoluciona en Silio Y luego en el otro que viste El Whale Rain Sí, pero Silio tampoco me gusta mucho Es que si se quedaran así Como en alguna forma De bolita Serían perfectos A ver Vuelta de puto No, 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 no No, no No me estás viendo No me estás viendo No me ves ¿A quién engañas, perro? Eso es Bien, Skorupi capturado Nice Voy a enfrentarme a uno Ah, no Ya me enfrenté a uno ¿Verdad? Ya lo maté No, lo quiero capturar Este A ver si se voltea No No se va a voltear Vamos a sacarle A ver Es nivel 29 Una cuchillada Debería no matarlo Bien Uh, danza espada Dios Que puto miedo What? ¿Pero cómo? Hizo dos ataques ¿Por qué? What? O sea Si es un danza espada Y luego un Un veneno X Vale, al menos lo capturamos Y se queda envenenado Mi Pokémon No Pero Deberíamos Curarlo ¿Qué nivel será el Drapion? Eh Vamos a sacar a Alguien que No tema perderlo A Kriketun Que la verdad No creo utilizarlo Drapion Estaría interesante De tener un Drapion Drapion también Quería tener uno Triturar Au Es nivel 45 Vale Me voy Hasta luego Todos los Pokémons Estos Son Niveles altos Tú Soy yo Ese es más grande Es como más gordito ¿No? No Puta madre Me dio Ah Fuck Puta madre Quería capturarlo Pero bueno Pero por favor Cuchillada Yo creo que va a volver Para curar los Pokémons Porque me lo van a matar Ve danza espada Y ahorita me va a atacar Ahorita el cabrón Ah no Este Osa Lanzarle una Pokéball O sea Este juego No importa si ya tienes Un Pokémon Va de capturar A lo desgraciado Pokémons Cuántos Te sea posible No 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 me has visto Puto No me has visto Tu mente Te engaña No Pero 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 hijo puta Pero hijo puta Volteate Estabas volteado Hijo de la gran Víjate Víjate Eso es Eso es Eso es Bien What Pero como Si fue crítico O sea Había sido crítico Cabrón Vale Eso sí ¿Tú vas a entrar o qué? Venga Volteate Debería entrar Nice Ok Este Va a volver A colar los Pokémon Porque no estamos Ah Me está viendo un Pokémon Me tiene en la mira Pero por favor ¿Cómo será ¿Cómo será para capturar A los Pokémon como los Sfields Sin que te vean? Bueno O sea Más bien Para Atraerlos Porque Sé que les tienes que tirar Cebos Pero me imagino que No ha de ser con todos Los tipos de Cebo Más bien Ah No entro Bueno Pues que se vaya Yo me tengo que Ir a curar Bien Solo un ratito Venga Y ahora sí Gente No me distraigo más Mentira Si me voy a distraer más Ah No Hijo Puta Hay una porquería Allá arriba Maldito juego Mal hecho Hace rato había logrado subir Como una parte que Bien 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 Es que Bogear el juego Para subir Te faltan 19 En esta zona Ok Ahorita vamos a volver A hacer más Pokeballs Porque Siento que ya me Gasté varias Otro Clamiao Oh Un tronco De estos no encuentro Muchos Vale Y si no vi mal Por aquí había Algo Sí Hierba Regia Para que sea No sé Hay más hierro Por ahí abajo Uy Sí Hice daño Y vi Otro hierro Por alguna parte De acá Pero Ya no lo veo Bueno Ahora sí Volvamos A ver Más Pokeballs De estas No puedo hacer más No puedo hacer más ¿Verdad? Bueno Vamos a Ya curé los pokemons Vale Tengo que ir hasta allá Oye ¿Cómo voy a subir esto? Que Están viendo Que me cuesta Escalar cosas En este juego Y me hacen subir Por ahí hay un camino Pero Por favor Por favor Pero please Vale 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 Lo bugeé Tienes que andar Bugeando el juego Para subir A diferentes lugares Es increíble Después dicen Que no Que el juego Está bien hecho ¿Te parece normal? ¿Te parece bien diseñado eso? A mí no Al chile Vale Era por aquí ¡Uy! Un beautyfly Espérate No 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 te espantes ¿Eres agresivo? ¿Qué eres? Vale Es agresivo Eh Que es tipo Volador Vamos a sacar Aluxio Fenrir Por ahí había Un fuego Fatuo Por la montaña ¿Por cuál de todas? Este Me da miedo Tirarle un mordiscazo De fuego Porque se va a morir Uno de hielo También Uff Todo le va a hacer daño Bueno Estuvo bien Otro mordiscazo Bien Ahí está Ahí está Ahí está No No te cures No hagas nada Uff Eh Vamos a tener una normal Yo creo que Con lo que tiene de vida Debería de ser Fácil Capturarlo Ay ¿Es en serio? Paralizador Ok No parece Sortear Efecto en Luxio Me imagino Que porque es tipo Eléctrico Venga Métete Venga Nice Beautifly Atrapado Va Oh no Si me vi Me voy a alargar Me alargo Me alargo Voy a hacer como que Como que no lo vi Ignorarlo Bien Ahora Vamos a intentar Capturarlo Sin que nos vea No puto Ahora Entra Pero hijo puta Pero hijo de la grandísima ¿Qué pasó? Pensé que Ah Lo mató Bueno Pues oye Este Driflu No vas a darle a Driflu Con un fuego mágico Debería de Tal vez no morir Llama embrujada Perdón Se ve muy bonito Llama embrujada Pues se murió Chingo de su madre Lo intenté Este Ya no va a volver Vamos a revivir Luxio Luxio Revividito Y Vamos Yo creo que va Uff Espérate Acá hay otro Le va a decir Yo creo que vamos a llegar Al lugar aquel Y Ahí lo vamos a dejar ¿Este qué es? ¿Es agresivo? Sí Es tipo bicho Ay no Son dos Vete a la verga Así no Así yo no juego Soy así de pussy ¿Lo estás viendo? Ah Se me está viendo Eh Driflun Compañero Quería que pelearas Va Eh Luchar Ah Ya se puede evolucionar Pero no le he dado Evolucionar Con razón Ya decía yo Oigan ¿Por qué no han evolucionado Mis pokémons? Porque se me olvida Que yo les tengo que dar Evolucionar Confusión Au A ver Pokémon no Objeto Pokémon Usar Sí Nice ¿Cómo se llama este? Mothim Mothim me ha atrapado ¿Quién me anda viendo? Me marca que me está viendo un Pokémon Pero no sé cuál No sé Vale Con razón Driflun ya podía evolucionar Pero tienes que venir aquí Y darle a evolucionar Se me olvida Venga Esas caídas de FPS Estas guapas Ah no Esta vez no se quedaron las FPS Me imagino que como ya guardo La animación Qué violento Genial Driflun ha evolucionado A Driflun Nice Aprendió nuevos movimientos En el proceso Impresionar Paz mental Paz mental ¿Qué hace? Aumenta La concentración y calma El espíritu Para subir la ofensiva Y la defensiva Paranormal ¿Qué es paranormal? Ataca con una energía Muy extraña Hace más que Confusión ¿No? Sí Paranormal Y ya estaría Perfecto Driflun Karony Vine Do what? ¿Los demás aprendieron Movimientos nuevos? Paralizador Triturar Triturar Ya lo tiene ¿Verdad? Aprendió nada ¿No? ¿Quieres dejar De cambiar Movimientos? Es para si se los cambió O no le di confirmar Porque Luego Los cambias Si no les das confirmar Si no le di confirmar Tienes que darle Acá Cambiar Y luego En X Para confirmar Si no No se cambian Diseño de interfaz De 10 Do what? ¿Ha aprendido algo nuevo? Aprendió hidropulso El otro día Que estaba farmeando Eso no lo vieron Ustedes Pero nada más Aprendió eso Luxio Luxio Está bastante bien De movimientos Onda Torueno Triturar Triturar Es mejor que Mordisco ¿No? Si Vamos a cambiarlo Por Mordisco A aceptar Y ya estaría Triturar Aprendido Scyther Scyther Que aprendió de nuevo Cambiar movimientos Tajo aéreo Tajo aéreo Ya lo teníamos ¿No? ¿Qué tenemos? Tenemos golpe aéreo Pero es que Scyther Tiene más Scyther Tiene más Ataque Que ataque especial Sí Pero es que le dejo El golpe aéreo Danza espada Un danza espada Estaría bien Double golpe El usuario adopta Una postura fuerte Y hace que los movimientos Consecuentes Causen un 50% Más de daño Y danza espada ¿Qué hace? Baile frenético Que aumenta la ofensiva Del usuario Vamos a cambiarlo Por danza espada Y ya estaría No, no, no Confirmar Danza espada ¿Y el críketoon He aprendido algo? El críketoon Lo quiero cambiar En algún momento La verdad Está jumbrio Absorber Falso tortazo Palacaje Golpe aéreo Vamos a quitarle Palacaje Y falso tortazo Se lo voy a dejar Puede ser útil Bien Nice Vamos a ir Hacia el lugar aquel Sin distraernos Y ahí lo vamos a dejar Gente No me quiero distraer A no ser que me salga Un Pokémon De tipo dragón No me voy a detener Glameaus, glameaus Driflins Hay un gato gordo Tu Igual y quiere la evolución Tal vez Te imaginas Tal vez al que busques A la evolución Porque también tiene Una cola Como en espiral Vale Es la enfermera Joy Ah no Me pareció Por la cosa Esta del moño De atrás Pareció Una enfermera Joy Ah es el Arcanine De Hisui No Si Arcanine Growling Tranquilos No pasa nada Es una MILF A ver No es lo mío Pero está bien Creo que no nos han presentado Me llamo Nina Y pertenezco al Clamperla ¿Y tú eres? Oh por fin Me topo con la famosa Recluta del equipo galaxia De la que tanto He oído hablar No me imaginaba Si a la fortachona Que logró aplacar A la era de Clayborne Elegant La verdad Tienes una cara Muy risueña Para ser tan fuerte Bueno Dime ¿Qué te trae Por la costa Cobalto? Si has venido A buscar otro Pokémon Furioso Lamento mucho Tener que desilusionarte Por desgracia El señor De estos Lares falleció Intentando rescatar A su cachorro El cual cayó Al mar Y estaba siendo Arrastrado por el oleaje El cual también Murió Oh no Es una historia triste ¿Cuál de estos Growlits Crees que es el cachorro Que se salvó? El grande El grandullón El pequeñajo El grandulón Todo el mundo Asume que es este Pero nada más Lejos de la realidad Este growl Y tantos Y limidoso Aquí donde lo ves Es el sucesor De nuestro difunto señor Ah vale Yo pensé que sería El grande Y aplicaría La de la típica Que siempre Juzgas un libro Por su portada Y dices El chiquito Porque es el chiquito Pero no Bueno Eh Lied Sé que este Pequeín Tiene lo que hace falta Para convertirse En un señor Hecho y derecho Pero aún no ha superado La muerte de su padre De lo que Fue testigo Con sus propios ojos Lo vio ahogarse Durante un minuto Sin que nadie Pudiera ayudarlo Podría obligarlo A entrenar Hasta convertirlo En nuestro nuevo señor Pero Me niego en rotundo Nuestro nuevo señor Me da igual Lo que diga la gente Por más que lo pese Que le pese Al clan Perla No pienso presionarlo Para que se convierta En algo que no quiere Él es Él puede elegir La sexualidad Que quiere tener Yo lo acepto Tal y como es Ahora que conoces Las razones Que De que la costa cobalto Carezca de señor Dime ¿Hay algo más Que te haya traído A estas tierras? Entrenar al sucesor Ir a la isla Escupefuego ¿Has venido A investigar La isla Escupefuego? Imagino que será Por los rumores Que hablan De una silueta De origen misterioso ¿No es así? Por desgracia Si quieres llegar A la isla Deberás cruzar el mar A lomos de Vasculigion Vasculigion Te recomiendo Que pidas consejo A Donerio Uno de los guardianes Del clan diamante Vale Nos van a dar La montura Del surf Hay algo en esa isla Que huele A chamusquina Y no me refiero Al humo Precisamente Por si Esas siluetas Por si Esas siluetas Sin identificar Fuera un poco También Han estado cayendo Unos rayos Lamar De extraños Desde la fisura Del cielo Dicen que los rayos Simbolizan La ira del cielo Y si el gran Sino Está molesto Con nosotros No logro quitarme La idea de la cabeza Sabía yo Que debíamos De seguir Haciendo más Sacrificios De vírgenes Para el señor Sino La rencilla Entre el clan Perla Y el clan diamante Nació de las diferencias Que existen Entre nuestra Deidad Y la suya Ambos Ambos bandos Afirman Venerar al gran Sino Mas solo uno de ellos Puede ser el verdadero Lo cual quiere decir Que A los ojos del gran Sino Uno de los clanes Está formado Por un atajo De herejes Que adoran Un falso dios Por cierto Se me había olvidado Expecarte Donerio vive En lo alto Del cerro Eipon Que se llegue Al otro extremo De la playa Ginkgo Si deseas Cruzar el mar Ve a hablar Con él Ok Hasta allá Bueno Pues ya estaría Vale Esto que es una tumba Aquí descansa El alma de Arcanine El majestuoso señor De las islas Pues murió Se fue a la verga Pues ya estaría Lo vamos a dejar ¡Uh! Perro Yo te vi ahí ¿Qué creías? ¿Que te ibas a ocultar De mí? No Ahí Oye La otra pokebola Le había dado Clarísimamente No sé yo Venga Toma Un nuevo No Un capturado Vale gente Pues Ahí lo vamos a dejar Por hoy Ahora Se me cuidan Un montón Gracias a los que están Viendo esto en YouTube Como siempre Y nos vemos A la próxima Bye Bye